El pan de la noche Te acompañamos siempre Vicen Pando, todos los sabores de tu vida Bien, así está, comienzo yo que tengo menos Cristian Sili para poner el 1-0 para el equipo de Alumni en la noche del viernes Así está la igualdad, centro del rollo para la llegada de Gaspar Ságer El 1-1, convierte para el equipo de mal abrigo Así viene la jugada Cristian Sili para Marcelo Remata, da rebote, Cristian llega, llega Cardoso Da en Sili adelantado El jugador Nicolás Lugo La saca dos para establecer el triunfo de Alumni Abría la cuenta Matienzo con el penal de Pablo Whitmer Ibe a igualar rápidamente Después de 60, ese rechazo, la pelota que vuelve al medio del área Héctor Coqui Aquino, 1-1 el partido Se iba a poner en ventaja de aquí en más, siempre Racing arriba Pelotazo, aprovecha Juan Martín García, va a tirar el centro Rebota en un defensor De Palomita, Leopoldo Gutiérrez para estampar el 2-1 Pablo Whitmer, pelota parada, tiro libre Buen gole, 2-2 Todo en el primer tiempo Que va a tener un gol más Después de ese pelotazo de Juan Gómez La para de pecho de Leopoldo Gutiérrez con mucha comodidad Absolutamente solo La cruzó abajo al segundo palo de Alexis Carrizo 3-2 terminó el primer tiempo Arrancaba el segundo Con este gol de Maxi Pérez Para el 3-3 Después de este pelotazo de Eduardo Aguirre Su coterráneo Martín Rodríguez La meta al medio Otra vez Coqui Aquino para el 4-3 El 4-4, una joyita de Gustavo Aguirre Y el definitivo, el que le dio la victoria a Racing Fue el cabezazo de Eduardo Aguirre Para ganar 5-4 la Academia El único gol del partido de Román con la Costa Lo cometió Ezequiel Torterola Un gol también que trajo Exacto Bueno Bueno